En las últimas semanas, incluso ya algunos meses, es difícil diferenciar si el Congreso de Nuevo León es un recinto legislativo o literal un auténtico circo. Gritos, sombrerazos, mentadas de madre, atropellos, tirado de huevos, violaciones al reglamento interior e incluso la ley, por mencionar algunos actos, se han vuelto el pan de cada día en el poder, que en teoría y por ley es la voz de todos y todas las neolonesas. Que si el presupuesto no se toca, que si el secretario de gobierno es un autoritario y corrupto, que si el Congreso pretende quitarle poder al Ejecutivo, que si el Ejecutivo pretende destruir al Congreso, que si esto y que si lo otro son las primeras planas de nuestros periódicos, un día sí y otro también. Así de tóxica es esta relación entre el Macbrián, que primero se casaron por dinero, luego se separan, luego se reconcilian y ahora están de nueva cuenta en un tortuoso divorcio. En este ir y venir, lo último es la voz y las necesidades de los ciudadanos. Mientras acá se envuelven en sus propios conflictos de poder, allá afuera hay ciudadanos que respiran aire tóxico, que se sienten inseguros, que hacen tres a cuatro horas para llegar a su trabajo. Para ellos, la política que existe en el Congreso les parece inútil y verdaderamente vergonzosa. Hoy, el Congreso de Nuevo León es lo que los ciudadanos tanto odian de la política, enfocada en defender sus intereses y lejana a las preocupaciones. A los diputados locales de los dos bandos, Movimiento Ciudadano por un lado y el PRIAN por el otro, antes matrimonio Macbrián, hoy relación tóxica, les digo, Serenos, morenos, serenas, morenas, trabajemos para la gente, no para el gobernador ni para nuestros partidos. Dejemos atrás el circo que tanto daño le hace a la legitimidad de este poder, que de por sí ya es impopular. Basta de maromas, circos y show. Lo que le urge a Nuevo León es madurez política. Y en estas épocas, nunca pensé que uno de mis sueños de la infancia, que era trabajar en un circo, se me iba a cumplir a los 51 años.